Hola amigos, bienvenidos a mi canal Eisten, alquila y enseña hoy les vamos a hacer, les mando unos secretos para que sus equipos en la finca les dure mucho tiempo en este momento tenemos dos guadañas, tenemos una urbana y tenemos una marca Steele y pues aquí estoy con mi querido padre que nos va a acompañar en este video hoy que fue el que me enseñó y este equipo, esta guaraña aquí donde usted la ven, tiene por lo menos 20, 20 y pico de años en esta guaraña fue que yo aprendí, yo guarañaba todo esto cuando le ayudaba a mi tío porque uno siente el olor a hierba y cuando uno corta la marihuana macho, uno ve la caer es algo bien chévere y fuera de eso, normalmente siempre los pájaros, más que todo las garzas se hacen detrás de uno, a comerse los animalitos que van saliendo las mariposas, los grillos, entonces algo bien chévere, pues cuando a uno le gustan las cosas del campo y entonces en este momento les vamos a dar unos secretos para que su equipo dure mucho tiempo esta guaraña es de trabajo pesado, las guarañas normalmente ya vienen de esta forma esta nos falta, pues como esta no es de trabajo pesado, pues no lo hemos hecho, pero si se va a hacer y ellas vienen de, esto es aluminio, esta es una de las partes más costosas del equipo o sea, este tubo es costosísimo, muchas veces sale más barato comprar la guaraña que sale más barato comprar la guaraña que comprar este tubo porque aquí viene una varilla y viene el piñoncito que es el que le da el giro acá y esto es puramente costoso, entonces uno que hace, forra todo el aluminio en caucho o en neumático pues, hay personas que le meten un tubo de PVC, ¿no papá? Ah, sin tubo Un tubo de PVC, le meten a veces una malguera de ese diámetro y lo que hacen es amarrarla también es válido, porque uno lo que necesita es proteger este, de las piedras para que no vaya a haber desgaste del aluminio debemos aplicar grasa de alta temperatura en este cabezal ¿No papá? Bueno, abuelito ya viene, va y por lo general es que usted siempre tenga su herramienta a la mano, ¿no? Sí, entonces es el, el, el La grasa, la grasa Aquí ya tiene la grasa de alta temperatura Para nosotros las dos mejores marcas son estas dos, vean Esta es una urbana Hola papá Y esta es una Stil Son equipos costosos, pero son equipos que usted O sea, este equipo, imagínese un equipo de más de 20 años, ¿cuántas veces ya se pagó? O sea, es supremamente, humm De muy buena calidad O sea, son equipos que, que usted les puede dar contra el mundo y ellos aguantan el uso y el abuso Uy, papi Aquí quedó bien, bien con buena grasa, ¿para qué? Para guardarte alta temperatura Y el, y el, todavía no van a ir a joder los piñones, ni la balinera Este equipo ha durado tanto Porque siempre se ha hecho lo que estamos enseñando en este momento O sea, si, esto hace años se forró en, en neumático Hace, no, pues imagínese que Yo cuando estaba joven, pues estaba, estaba pelado Eh, guarañaba y ya estaba forrado Y usted, y usted quita este, quita este caucho O quita este neumático Y, y este tubo está así, igualitico, está intato Lo otro, este equipo, en ese momento estaba guardado Este es de mi tío Y, ella está sin gasolina Ya se terminó el trabajo ¿Qué se hizo? Se le sacó el poquito de gasolina que tenía Se prendió y se guardó sin gasolina Cuando lo vamos a utilizar, siquiera en ocho días O sea, siempre lo guardamos sin combustible Estos yoyos Vienen para, para cinco metros Nosotros no metemos los cinco metros de nylon Metemos cuatro metros ¿Para qué? Pues para que sea más fácil Vamos a enseñar a poner el nylon, ¿no? ¿Te parece? Esto tiene rosca contraria, ¿no? Entonces, mire, ya esto es un Ya es un yoyo de mucho trabajo Son ojos, son ojos Entonces, mire, aquí ya tenemos fuego Entonces, si ven Esto ha sido un yoyo Que ha trabajado cualquier cantidad de tiempo Por lo que mire, como ellos son de alto Miren En este momento Este, este viene Sigue como es de alto Y mire, este ya como está de bajito Y los ambientes vienen así de grandes Pero a medida Detrás del trabajo Ellos se van desgastando Ellos Hasta que eso tenga filo Eso se acaba Y va a llegar un momento Que ya estos ojos se van a salir Y entonces, ¿no qué va a hacer? Uno llega Y rompe aquí Y mete el otro ojito acá Entonces, ya que a ver Que ando con hueco Esto se le da hasta que Hasta que es que acabe, pues Entonces, mira Ya saben Metemos cuatro Metemos cuatro metros Él viene para cinco Pero solamente meten cuatro Para que sea más fácil manipularlo Usted le puede meter cinco Pero cuando vaya a cerrarlo Le va a ser más Va a ser más difícil Para que lo haga Entonces, traje con cuatro O bueno O bueno Si usted es un experto Pues traje con cinco Pero eso ya tampoco No es que Usted mira Entonces, usted coge Va a coger los cuatro metros Los va a doblar Este porque ya está Ya ha sido Pues ya estaba dentro del yoyo Pero usted, ¿qué va a hacer? Usted lo va a coger aquí Y empareja Empareja las puntas Y él tiene Dos Él tiene dos entradas Que es para la entrada del cable Estos son de los De los yoyos Pues que uno siempre ha utilizado Ya están viniendo unos Que luego les voy a dar un video Que son yoyos de Que vienen de golpe O sea, él tiene un resorte aquí Y cada vez que tú le haces A la guaraña ¡Tah! Y entonces, él llega y sale Sale el poquito de cable Y son yoyos que te ahorran trabajo Porque pues Tú no vas a tener que parar Y hacer lo que estamos haciendo aquí Que zafarnos Sino que Pero hay personas Pero es Yo he hablado con amigos que lo tienen Pero me dicen No, a veces se molesta mucho Porque Porque cuando Cuando estás guarañando Algo muy empedrado Entonces a veces se dispara solo Comienza a dispararse solo Y comienza a salirse el El cable Y el problema es que Cuando se suelta ese resorte ¡Ay! Llórelo Va a tener problemas Bastantes Serios Entonces mira Entonces lo voy a meter aquí Parejito Y lo va a llevar Hasta que Hasta que salga acá Exactamente Aquí ya tenemos poquito Porque pues Ya te lo teníamos Y ahí lo va a envolver Y lo va a envolver aquí Y la dirección es así Hacia abajo Sí Usted lo puede Bueno Esto no No pasa nada Para cualquier lado puede quedar Para cualquier lado puede quedar Y entonces ahí sí cogemos Y lo metemos Los ojitos De la De aquí Esta parte de acá Ya le decimos Ahí entonces ¿Qué va a hacer? Le va a girar un poquito acá Y lo girar otro poquito acá Y allá Quedó ¿Qué pasa? Quedó mucho nylon afuera ¿Sí ven? Nos quedó demasiado Y acá nos da para meter un poquito Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter aquí Y vamos a girar al contrario ¿Qué tanto nos quedó? ¿Y qué medio? Pero igual se quedó muy largo No, pues ya le mocha Pues sí toca mocharlo Pues Aquí en la medida Hay personas que lo llevan acá al borde De este ojo Hay otros que lo llevan acá arriba Entonces ya es como el gusto de usted ¿No? Ya cuando usted comienza a tener experiencia En guarañar Usted dice Usted dice No, me va mejor de tal forma Claro, estoy emparejando Porque si no El equipo comienza a trabajar mal Y pues la posición correcta de él Este viene acá Lo voy a meter acá Si ve como vea un equipo De hija de 20 años Y mire Y aquí el cuadrante se ve Pero Todavía tiene vida útil Cualquier cantidad de tiempo pues Y ahí está Comenzamos a Darle vuelta Recuerde que ya es sentido contrario No es como la manilla del reloj Sino que al contrario Porque pues Él va a girar hacia acá Y va a ajustar hacia acá Él ya quedó listo Entonces engrasamos Metimos ya nuestro cable Si es con cuchilla Pues es más fácil Pero pues lo ideal Es que si usted va a arrancar Iniciar Guadañando Inicie con cable No hay que iniciar con cuchilla A medida que vaya con experiencia Ya lo va a hacer con cable Peligroso ¿Qué pasa? Estos equipos Bueno estos equipos Estos dos equipos Son demasiadamente buenos No estamos siendo Promocionados por estas marcas Ni nada Sino que Nosotros ¿Qué hemos vivido no papá? La experiencia La experiencia Los lleva uno a recomendarlos Porque son equipos Supremamente buenos Estos equipos Casi nunca se inundan Pero hay guarañas Que sí Hay marcas Que sí se inundan Entonces O se carboniza Entonces Uno está Él y él Le manivela Y no prende ¿Qué pasa papi? Si yo le doy Y le doy a esto Y no me prende ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Pues quitamos la bujía Y la lijamos A ver si está Carbonizada Carbonizada Encarbonada Y si Y entonces Se le devolve a lija Y si ahí no prende Pues que está inundada Pero en estos dos equipos Es muy extraño que pase ¿No papá? No De rareza Es muy extraño que pase Estos dos equipos Las llaves Vienen para todo O sea Como esta llave Entonces viene Para la Está Está encarbonada Esa está encarbonada Entonces aquí Se le hace el procedimiento Ustedes tienen su trapito Pues si tiene gasolina Pues le echa gasolina Pero pues ahí no Y la lija ¿No? Y aquí se ve también Que está Que quiere Como inundar Así Ah si Si quiere inundar Para que yo quite aquí La La bujía Y si entonces Si o no Una gasolina Tan impresionante ¿Qué voy a hacer? Primero aquí La Le cierra aquí Para prender Le pone No en esto Que prende Y no abajo Y se agarra Y le quita El choque Y se agarra Y se agarra Y hasta que queme La gasolina Y ahí Después de que Quema la gasolina Le sube Acá arriba Y le vuelve Y le apaga En ese sentido Y ahí Si le pone La bujía Y primero Pues le pone La bujía Pero hay que Lijarla Y la lijamos Estas son cositas Que normalmente Uno hace Porque pues Son cosas sencillas Ya si usted Pronto tiene Definitivamente No le prendió Con lo que Estamos haciendo En este momento Entonces ya usted Tiene que buscar Un técnico Le voy a contar Una de un compañero Cogió Y La guaraña La tuvo Cerca de dos meses Guardada Y no Y la fue a prender Y no Le quito bujía La descarbonó Le dije La cambio La compró nueva Un equipo Que completamente Pues no tenía nada Y la última vez Que lo había operado Estaba trabajando bien Y definitivamente Uno fue Acaba de prenderla Y le tocó Llevarla al técnico El técnico llegó Desarmó todo Porque tampoco No le encontraba problema Y sabe que era Una avispa Chiquitica Se le había metido Y le había hecho nido En una En una parte Aquí del carburador Y no dejaba El paso de la gasolina Una avispa Es que En barro Le taponó Le selló Ese paso ahí Eso era el problema Que tenía Usted lo le prendió Su equipo Entonces quite la bujía Líjela Seque la bien Lave la gasolina O si Uno debería mantener Bujías Siquiera una o dos Nuevas ¿No? De repuesto De repuesto Porque a veces Definitivamente La bujía solamente Y usted ahí Se ahorraría una platica Porque pues No necesita ir a un técnico Y pues son cositas Que usted puede ir aprendiendo Bueno ya quito Lista Ahí ya que oliza Un agüita Un poquito Otra cosa Cuando se va a quitar La bujía Tiene que estar Completamente Ya frío El motor Porque no le daña Aquí la rosca Donde entra Va a entrar la bujía Y ahí sí Le daña Le daña Hay que darle Una media hora Unos 20 minutos Que infie Sí porque La temperatura Hace que las roscas Se hilaten Entonces qué pasa Si usted Pues como ella está Hilatada Y usted ajusta Y ajusta Lo que va a hacer Es daña la rosca Daña la rosca El silencio Ahí sí Ahí sí Va a tener problemas gigantes Queda lista ya Este equipo Ya quedó Listo Mire que este equipo Este viejito Este equipo Usted puede ver aquí Que se perdió Este cauchito Y el tanque En algún momento De arrastrarlo así El tanque Se rompió Aquí se le echó Sosito y solda Y pues ya pegó Pero pues Son cositas Que por las que Ellos no ve Uno va a hacerles O sea A hablar La guadaña De esta forma No porque Comienza a dañar A debilitar El material A debilitar El tanque Entonces Son cosas Que uno No debe hacer Porque eso es plástico Exactamente Lo otro Estos equipos Cada vez que usted Los utilicen Codarlos Con una escoba Lo limpia Bien limpiecito Si de pronto Tiene un soplador De aire Pues cojalo Y sopletelo Y son equipos Que mientras no le molesten Usted no necesita Un técnico O sea Un equipo Supremamente buenos Es más Si usted tiene Una finquita O tiene un lote Y esporádicamente Guadaña No son equipos Que le pueden durar Treinta años Ojo No Todo una vida Primero se va uno Y llegan Llegan los nietos Y uno les enseñó A los nietos Y siguen los nietos Y ahí están los equipos Se guadaña Los limones Por debajo Entonces ¿Qué pasa? Esta cubierta Que es la que nos protege A nosotros Se le quitó Bueno Si usted lee el manual Y todo eso Pues le van a decir Que eso no se puede quitar Pues nosotros lo quitamos ¿Por qué? Porque es que cuando usted guadaña Cuando usted coge la guadaña aquí Y va a empezar a guadañar Dejo al palo Usted la metía ahí Y le van a agacharse Entonces ¿Qué pasa? Esta Esa protección No va a dejar Que tú entres Hasta Hasta lo más fondo Del árbol de limón Fondo Entonces por eso Es que Se le quitó Pero ¿Cuál problema? Que todo ese Todo ese mugre Y todo eso Te lo tira a ti encima Entonces por eso Que uno debe tener O el delantar O ponerse un plan O ponerse un costal Que en algún video Ya hace ya varios meses Lo hicimos Son equipos Dos tiempos Son equipos Que siempre Nosotros hemos utilizado Aceite de colores Para saber Que gasolina está preparada Y que gasolina no está preparada Hasta el momento Gracias a Dios Gloria a Dios Nunca Se nos ha fundido un equipo Porque le echamos gasolina sola O porque no se le aplicó aceite No, eso no se ha pasado aquí Porque siempre nosotros cogemos Y sabemos que vamos a guadañar Todo un día Entonces preparamos El combustible Para todo el día Y con un aceite ¿Van a tener la gasolina ¿Van a tener la gasolina? ¿Van a tener la gasolina? ¿Van a tener la utilizada? ¿O definitivamente la desechas? No, la desecho Porque ya perdió Los componentes Los componentes Y ya es mejor Desecharla ya Entonces eso son cosas Que nosotros siempre también hacemos Si usted ve que Una gasolina Si no la utilizó Y a los ocho días Miró Y toda la tini ahí No la va a utilizar Más bien déjela Para limpiarla Para limpiar el equipo O para hacer otras cosas Pero ya no se la echa el equipo Más bien preparen nuevamente gasolina Bueno amigos No siendo más Muchas gracias A todas las personas Que quedaron hasta el final del video Te invito para que seas parte De esta familia Suscríbete a mi canal Eisten Alquila y Enseña Muchas gracias a mi padre A mi esposa Que hoy nos firmó Y a este bello atardecer Y no siendo más papá Pues fíjate pues Que yo lo bendiga a todos Y para un muy buena tarde de día Bueno muchas gracias Éxitos y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video